El Complejo Penitencial de la Magdalena y la Unidad 51 de Mujeres. Cada uno de los penales tiene un régimen distinto, una cárcel de máxima seguridad, una cárcel de mediana, entonces es un régimen semiabierto y la Unidad 51 de Mujeres. Yo trabajo ahí desde el año de la fundación de la escuela, que es la antigua escuela media número 2, ahora es el CES número 452, así que estoy desde el año de la fundación de la escuela, desde el año 2000, hace 22 años que trabajamos ahí en el Complejo de Magdalena y fuimos formando las bibliotecas. A medida que fueron transcurriendo los años se fueron inaugurando el resto de las unidades penales y también en la medida que fue la escuela también creciendo y expandiéndose en cada una de las unidades penales. Así que, bueno, nada, quería comentarles más o menos cómo es el funcionamiento de la biblioteca en el contexto de encierro. Ustedes saben que está atravesada también por otra institución, como es el Servicio Penitenciario Bananense, en este caso. Así que siempre tenemos, la idea siempre fue tratar de tener una comunicación y una coordinación bastante fluida también con las personas en el Servicio Penitenciario porque son en realidad también un encargado de bajar los alumnos y que nosotros también podamos realizar en la biblioteca distintas actividades, no solo de apoyo a la institución escolar en este sentido, en este caso puntual, sino también al resto de la población encarcelaria que no tiene acceso en general tanto a la escuela o al edificio donde funciona la biblioteca. También brindamos servicios tanto a los docentes como también al personal del Servicio Penitenciario que están también terminando algunos con sus estudios, tanto primarios como secundarios y algunos universitarios también. Así que esta cuestión también de la pandemia en estos últimos dos años también nos afectó a nosotros de forma muy pronunciada debido a que no podíamos tener acceso obviamente a las unidades, entonces nos manejábamos, nos tuvimos que adaptar con determinadas características pedagógicas para enviar trabajos, lo hicimos a través también del programa de radio, cuando el programa de radio que había en la ciudad de Magdalena que se escuchaba también en las unidades, entonces también en esta hora vamos a ver una comunicación pedagógica y también tratábamos de hacer determinadas actividades desde la biblioteca, como por ejemplo en Radio Teatro. y también en estos últimos años también hemos emprendido una actividad que nos ha dado también mucha satisfacción, que es la biblioteca móvil que funciona a través de internos que trabajan conmigo, porque son cuatro unidades, son cuatro bibliotecas, son cuatro escuelas y yo soy un solo, así que necesito hacer una capacitación permanente en cada uno de los internos, que en general son alumnos o exalumnos que trabajan en el contraturno conmigo, entonces el trabajo fundamental es la capacitación permanente en cuanto al biblioteca, al etiquetado, a la clasificación de los libros y obviamente la biblioteca esté abierta permanentemente desde la mañana a la tarde y en cada uno de los turnos donde funciona la escuela. Así que el proyecto del Bibliomóvil fue bastante exitoso que hoy en día lo seguimos llevando a cabo, vamos con un carrito, tal cual película, pasando por los pabellones, llevando determinada cantidad de libros, revistas, materiales, diarios. Así que, bueno, justo también hablando, escuchando acá a la compañera anterior del plan de lectura, también, debo decir que hay algunas cosas, por ahí no llegan, pero como nosotros en general somos el último, en esto en el terro, nosotros allá en Magdalena también tenemos, formamos parte del grupo de bibliotecarias de ahí del distrito de Magdalena, en el cual también soy el único varón, pero en esto son todas chicas, y bueno, tenemos un grupo ahí de trabajo, entonces yo siempre voy enterando de algunas novedades y de algunas propuestas y de algunas partidas del libro que llegan al distrito, tanto para primaria, para secundaria, así que bueno, siempre tenemos también la posibilidad de adquirir, en cierta forma, algunos libros a través de estas donaciones y algunas campañas que también me ayudan a ser mis compañeras bibliotecarias de ahí del distrito. Así que bueno, básicamente eso, realizamos varias, durante estos años realizamos bastante, muchas actividades que tienen que ver con actores de ajedrez, con talleres de lectura de posalta, participamos mucho también en la organización de algunos eventos que se hacen, por ejemplo, en la organización de los actos, tanto de escolares, o alguna organización de eventos como recitales, como distintas actividades, no solamente, o sea, no convencionales, digamos, de una biblioteca, ¿no es cierto? Tratamos de abrir un poco más el panorama, ahí, porque el medio también lo amerita y bueno, siempre apuntamos obviamente a la educación de nuestros alumnos en este caso. Así que bueno, cualquier duda, no sé, que tengan, estoy acá a disposición, le cedo la palabra acá a Pablo. Gracias Ariel, buen día. Yo quiero agradecerle mucho a Laura esta invitación, es muy importante, porque recién Ariel, que hace 20 años en tal territorio, y yo lo que no hago hace 14, y trabajó en la gestión en la provincia de Buenos Aires, que fue amigo, pero sí en territorio. Hoy a mí me toca estar en el Ministerio de Educación de la Nación, pero gracias a la presentadora que me presentó como director de la escuela, Agustín Tosco, que fue el mejor momento de mi carrera docente. Y Ariel desde el territorio, bien habiendo sido parte de la gestión, me dijo muchas veces las escuelas y bibliotecas de contexto de encierro son el último lijón del TAPO. Y creo que tengo la obligación, como parte del Ministerio de Educación de la Nación, de agarrar ese guante. Y un guante que reconocemos, porque lo reconozco como ahí no estaba el territorio durante muchos años, habiendo hecho una experiencia de biblioteca maravillosa, gracias al periodo anterior, en el año 2010, de bibliotecas abiertas, donde recibimos material, donde recibimos proyectos, capacitación, ahí lo conocí a Tete. Como mi escuela no tenía bibliotecario, yo fui a hacer el curso de bibliotecario. Porque así empezaban las cosas, con donaciones de profesores, con donaciones de organismos de derechos humanos, con donaciones de vecinos o de otras escuelas. Y todas, y no solamente los libros. Recuerda en el año 2012 que hubo un temporada terrible que azotó mucho la zona oeste, y Tuzangó está en la zona oeste de Gran Buenos Aires, y se voló el techo completo de la Escuela Nacional de Tuzangó. Y el gobierno de la provincia le dio todo nuevo, y entonces los materiales que se mojaron fueron a ser los muebles de la escuela de la cárcel. Hoy todo eso va mejorando, ya hay mobiliario que no corresponde, pero en cuanto a la cuestión de los materiales, en cuanto a la cuestión de los programas, estamos relegados. Lamentablemente, predomina en la Argentina el sentido común. que hace que la mayoría de la población piense que la cárcel es el marginal. Y lo que es el marginal es una muestra infame de lo que pasa en los contextos de encierro. No es un poquito el tema, pero teníamos que poner en actos, en conocimiento, porque muchos de ustedes no son, no trabajan en el contexto de encierro. Decía que, le quería agradecer a Laura, porque dentro de este panorama que estoy pintando, no es todo negativo, y un día me llama por teléfono, me dice, ¿Usted es Pablo Alonso? Sí. Bueno, yo soy Laura, para lo mismo, la directora de la biblioteca de maestros y maestras. Y no fue necesario que le fuéramos a la puerta de contestar encierro. Ella se acercó y ella nos invitó y con ella estamos organizando una capacitación en la que vamos a incluir a un red bibliotecario que ya viene de la época anterior a que hay. Ustedes saben que entre el año 2016 y el año 2020 las modalidades habían desaparecido, pero algunas cosas quedaron, entre ellas a él y un montón de compañeros y compañeras a las cuales vamos a recurrir para capacitar junto con Laura y no solamente a los bibliotecarios sino como disparían a esos tutores que también Laura dijo algo, de monitores entre pares. Yo los invito a los que no lo hayan visto si en YouTube hay una película que se llama Bibliotecas Abiertas 2 que relata dos experiencias de bibliotecas abiertas una en la escuela donde yo trabajaba y una en la escuela de Tucumán que se pueden ver cómo trabajan esos tutores entre pares de cada uno de los pabellones. En el caso de Tete son cuatro escuelas que él tiene que comandar. En la nuestra era una sola pero los pabellones son 15 en esa unidad. y no todos van a la escuela entonces había que hacer llegar los libros y quién mejor que los propios compañeros para hacer eso. Y volviendo a Laura a mí me gusta usar siempre frases o palabras de gente que sabe hablar mejor que uno y yo creo que para trabajar en contexto del encierro tanto como docente y como bibliotecario o bibliotecaria hay una frase y que también refleja a Laura ¿puedo decir una incidencia a Laura? Bueno la fui a ver en la biblioteca un día y estaba descalza la tipa arriba de las escaleras como anda el libro y eso de meter los pies en el barro y como dijo Leandro Santoro cuando asumió la conducción del sindicato de periodistas dijo de nada sirven las purcas teorías si no las llenamos de pasión y creo que eso es lo que hacen los docentes en contexto del encierro con el pasión los bibliotecarios los estudiantes y Laura y las compañeras en la biblioteca están demostrando que meten pasión es muy difícil pero a su vez es muy grato trabajar en contexto del encierro es reconocer al otro de lo único que está privado de la libertad ambulatoria o sea todos los planes que se hagan tienen que llegar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en contexto del encierro y esa es una misión que nos tenemos que poner tenemos algunas buenas noticias el que anunció Alejandro a quien también le tengo que agradecer porque le fuimos a pedir algunas otras cositas y también excedió que va a haber una entrega de libros mano a mano para nivel secundario nuestros estudiantes en contexto encierro la mayoría de las provincias son de la modalidad de adultos pero la directora de secundaria los incluyó así que van a recibir los alumnos en contexto encierro que es el libro de literatura que a lo mejor no será el 1-1 pero sí será la cantidad necesaria para que circule hemos entregado el año pasado a las unidades penitenciarias que tienen mujeres con sus hijos e hijas presos con ellas material lúdico y ahora va a llegar a partir de mediados de mes material bibliográfico cajas de libros para niños y niñas pero no solamente a las cárceles donde hay niños sino a todas de varones y de mujeres para que el papá o la mamá pueda leer con su hijo en el momento de la visita entonces estamos entendiendo algunas cosas puestas estamos remando pero siempre teniendo el norte de que esas personas tienen el derecho a educarse y educarse incluye tener libros que vayan los profesores de la escuela tener acceso a la telefonía como hicieron en algunas provincias tener acceso a la capacidad de determinar sus niveles lamentablemente la pandemia como dijo Ariel si a todos los afectó a los estudiantes de contexto de encierro los afectó mucho más porque no solamente les privó de estar en la escuela el libro los privó de ver a su familia algunas provincias futbolizaron el uso del celular otras no el sistema penitenciario federal por ejemplo todavía no aceptó que usen los celulares y no se podían comunicar o sea perdieron el contacto humano no solamente el contacto educativo así que bueno estamos tratando a partir de regreso a la presencialidad de revertir eso les contamos que justamente por ese derecho elegimos el nombre a este pequeño espacio la frase de Gianni Rodrani el uso total de la palabra para todos la biblioteca le permitió a los estudiantes y a los no estudiantes escuchar su palabra y eso se demostró en una gran colección que se hizo en el 2014 o 2015 no es el 2014 como leer y escribir nos hace más libres entonces como los muchachos o las chicas no pueden estar presentes yo me permití traerles la palabra de ellos escrita en estos textos porque la biblioteca permitió eso veo que y dan el programa después van a hablar compañeros de Braille a partir de la biblioteca nosotros editamos libros todos los cuentos prohibidos por la dictadura en Braille con estudiantes de la biblioteca hicimos juegos de ajedrez adaptado en todas las unidades hay muchachos y chicas que se dedican a hacer Braille y que siempre están disponibles y que siempre están deseosos de ayudar así para todo el mundo entonces le vamos a a leer algunas cositas que dicen nuestros compañeros que están una que medio risueña dice preguntas y respuestas de mi taller de lectura entonces le pregunta ¿qué es el mate para vos? le preguntará uno nuestro buen compañero el mate ¿qué significa el mate para vos? para mí el mate significa amistad tomar mate con mi suegra bien amargo y con fría y diferencia esa es un poco más y hay otra que habla específicamente de ustedes que se llama entre rejas entre rejas hoy estoy pero llegó lo que me faltaba hasta hoy personas que nos viven como en la escuela en especial en la biblioteca cuando le dicen que hay un abanico de oportunidades como dice la bibliotecaria con todas sus frases que la vida es una música y los bailes hay que aprenderlos muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias a la biblioteca